Música 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 Alguém querido de louvor Excelso, supero Y unido de louvor Excelso, supero Y unido de louvor Excelso, supero Y unido de louvor Excelso, supero Louiano,imo Senhor Excelso, supero Louiano,imo Senhor Excelso, supero ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Gloras y oras que Dios te hagan! ¡Santo que es como una meravillosa! ¡Santo que es grande, que es una meravillosa! ¡Aleluya! ¡Santo que Dios te hagan!